¡Suscríbete al canal! 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 de chicas, chicos de la Ciudad de México en compras mayores ay no recuerdo 400, 450 es gratis el envío sin importar que sea tu primera, segunda, tercera o cuarta compra y si tú quieres digamos probar mis servicios el envío es totalmente gratis en compras mayores a 450, primer pedido ya para los siguientes en compras mayores a 400, solo pagas la mitad del envío en compras mayores a 700 el envío es totalmente gratis los desodorantes uno por 17 y el segundo a 11 aquí más desodorantes si tú quieres contactarme te invito a que le des like a mi página Ariana Garrido, venta de productos por catálogo los labiales cuestan 80 esos cuestan 70 todo el poder el color y el color por más tiempo no, todo el poder del color por más tiempo lápiz labial humectante miren aquí están los barnices ay estos colores se ven bonitos este de aquí el de arriba que es ay es este miren se ven hermosos esta combinación me gusta rímel delineadores sombras cuestan 170 las brochas cuestan 300 trae 5 brochas más el estuche un rubor cuesta 200 las perlas 130 este maquillaje cuesta 220 este 150 el corrector cuesta 140 el juego de esponjas apliadoras 30 maquillaje alto poder cubriente 80 pesos si está en oferta miren aquí sombras y delineadores 40 pesos cada uno delineadores rimel delineador en gel cuesta 90 y la brochita cuesta 40 o el aplicador barnices uno en 30 el segundo en 10 pesos te salen en 20 cada uno y aquí hay estos labiales en forma de corazón y los normales cuestan 50 cada uno un humectante 60 correctores 50 la BB cream 90 los polvos 50 llévate un polvo compacto a 50 y el segundo no llévate en la compra de un producto de las páginas 108 o 109 eso no estás un polvo compacto por solo 30 pesos más es decir que te puedes comprar la BB cream y por 30 pesos más te llevas este o bien te puedes comprar uno de estos y por otros 30 pesos te llevas el polvo conviene mejor comprar alguno de estos y el polvo extra exfoliante efecto térmico ayuda a mejorar la apariencia de tu piel eliminando células muertas tomar agua comer sanamente y hacer ejercicio te ayuda a lograr una mejor figura y este es un paso 2 un gel corporal úsalo en el día antes de iniciar tus actividades para lucir radiante en ocasiones especiales aquí está la cremita un juego de collar y aretes 90 esta de Lola está en 180 yo lo tengo disponible para venta inmediata por si a alguien le interesa aquí hay delineadores uno en 30 dos por 40 yo los tengo en 20 pesos cada uno un perfilador plantillas para cejas delineadores con difuminador cuestan 40 los rímel 70 un enchinador 20 y este es un rímel crecimiento por 15 días de uso 30 días oh pestañas gruesas largas resistentes y fortalecidas máscara ultra estimula el crecimiento de las pestañas y le fortalece evitando su caída plantillas para las uñas la línea este es un rímel con aceite de hueso de mamey labiales barnices uno por 30 dos por 40 perdón cada uno estos de búhos uy carrito botella ecológica 130 colonia 90 esos son también colonias 60 pesos cada una para la línea de los bebés pasitos 100 100 pesos set de 4 vasos está muy bien una mochila un un yumsui 450 hay mediana grande y extra grande la joyería ropa ropa interior fajitas 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 miren este es un panty real 230 ay se ve bonito bralette cross 220 ay pequeña mediana y grande bralette color negro y el bikini cuesta 150 cobertores bueno juego de sabanas 500 edredón 650 edredón 650 juego de sabanas 500 rojo y rosa miren aquí hay más este están sacando más cosas para el hogar por ejemplo ese repisa colgante 470 organizador para mascadas y joyería 150 y organizador para escoba 100 pesos miren este para los juguetes o la ropita de los niños 300 una cortina para baño 230 organizador de cepillo 100 organizador este para el shampoo y la regadera 160 y una mini cajonera 150 y ese organizador bueno estantería 430 parrilla unas botellas 2 cepillos 11 pesos y bueno eso fue todo por campaña 6 del año 2017 si tú estás interesada en vender llama al 01800 39300 o bien entra www.fuller.com.mx al facebook oficial o bien te invito a que te unas al grupo de facebook fuller méxico gracias por ver el video bye Ricardo mng mng a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.